Nadie ocupa tu lugar Que cada día que pases más grande este amor Quiero decirte a la cara que te amo Quiero amarte hoy Quiero abrirte las puertas de mi corazón Lo que siento por ti Es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Saborear lo dulce de tus besos Por si no hay mañana Sabes que muero de ganas Hoy te veo más bella y mucho más mujer En tu mirada radiante me hace enloquecer Tú me abrazas y te digo otra vez Es que tú eres lo más grande que he podido tener Se despierte este silencio fluvo entre tú y yo Nuestros cuerpos interesan de pasión No perdamos un momento, ven amémonos En un mundo sumergido solo en el amor Quiero amarte hoy Quiero abrirte las puertas de mi corazón Lo que siento por ti Es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Saborear lo dulce de tus besos Por si no hay mañana Sabes que muero de ganas Quiero amarte hoy Porque me muero de ganas Nadie ocupa tu lugar Hoy siento la respiración en mi piel Quiero amarte hoy Porque me muero de ganas Tus caricias navegando por mi cuerpo Y sigo amándote Quiero amarte hoy Porque me muero de ganas Entrégame tus labios de dulce sabor Que no hay entre nosotros este último adiós Quiero amarte hoy Porque me muero de ganas Cada día que pasa es más grande este amor Quiero decirte a la cara Que te amo ¿Quién soy yo? Otra vez Marelo Ruiz Porque me muero de ganas Porque me muero de ganas Quiero amarte hoy Porque me muero de ganas Hoy te veo más bella y mucho más mujer Porque me muero de ganas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!